No te equivoques conmigo, entiende que, no soy como el resto, contrólate Yo sé cómo es esto, ya lo sé, me invitas una copia y quieres que yo caiga, te equivocas, te equivocas Sabes que no soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No soy tuya ni de nadie, yo hago lo que yo quiera, no te equivoques conmigo, es el poder de primera No soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No te equivoques conmigo, entiende que, no soy como el resto, contrólate Yo sé cómo es esto, ya lo sé, me invitas una copia y quieres que yo caiga, te equivocas, te equivocas Sabes que no soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No soy tuya ni de nadie, yo hago lo que yo quiera, no te equivoques conmigo, es el poder de primera No soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, no soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, no te equivoques conmigo, es el poder de primera No soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No soy tuya ni de nadie, yo no tengo manera, si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera